¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. Esta celebración patria comenzó muy tempranito con los tradicionales actos previstos por las autoridades provinciales. Todo inició en las escalinatas de la Casa de Gobierno con el chocolate caliente, pero luego dando paso a las actividades protocolares con el izamiento de la bandera, se entonaron las estrofas del himno nacional, con la participación de funcionarios de los tres poderes del Estado. Luego se fue al Tdeum, allí en la homilía, Monseñor, el arzobispo de Tucumán, Carlos Sánchez, dio su mensaje con una fuerte defensa a la vida en todas sus edades y expresiones. Y en ese contexto le pidió a los diputados tucumanos que voten en contra del proyecto de despenalización del aborto. Y como siempre nuestra invitación para que sigan con nosotros en la pantalla de Canal 8. Muchas gracias, buenas noches. Monseñor, el arzobispo de Tucumán, 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 el arzobispo de